Niñas Esto va a estar lindo ¿Cuántos meses del año Tienen 28 días? 3, 2, 1 Bien ¿Cuántos meses del año tienen? ¿Uno? ¿Cuál? ¿Febrero? ¿Qué diría Dayan? ¿Qué respondería? ¿Uno? ¿Cuál? ¿Cuál mes? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses tienen 28 días? ¿Uno? ¿Cuál? ¿Y cuál? En... No Bueno, pero ve Porque hay unos que tienen 31 Pero, o sea ¿Claro? ¿Pero cuántos tienen 28? Todos tienen 28, ¿no? Todos pasan por 28 Y algunos siguen ¡Ah! ¡Ponquetazo! ¡Ey! Vengan para acá Traigan al burro, al gallo, a todo el mundo No, se le entendí por qué me decías Que le pusiera atención a esta pregunta Y a esa respuesta Claro Anonymous Estuvo por aquí hoy Bueno, chicas preparadas En 3, 2, 1 ¡Ay! Uy, bueno Con algo de displicencia Lo pone Vamos a ver qué técnica utiliza Dayan Recoge del mismo plato 3, 2, 1 ¡Ay! Y esta fue la restregada Muy bien Y continúan ellas mismas ¡Ay! Eso es lo mejor Que continúan ustedes en casa Jueguen Súbanle el volumen al televisor Para que escuchen claramente las respuestas Pero súbanle más Para que el de al lado El vecino Todo el conjunto del barrio Se enteren que están viendo Guerreros Atentas a la siguiente pregunta ¿De qué color son los pantalones que usa Mickey Mouse? 3, 2 ¡Ah! ¿De qué color Dayan? A ver Rojos No Rojos Mickey Mouse ¿Dayan? Negro Dina Negro Negros Pero ¿Se acuerdan de Mickey Mouse? Dayan Pero sí, el conteo Dayan la cogió en dos Pero Mickey Mouse es multifacético Dayan, es que tenemos algo que decirte ¡Ay no! El pantalón sí es rojo Pero al parecer producción ha visto que lo cogiste en el dos La cogió en las dos Así que el punto Ponquetazo doble igual porque no respondieron Claro Y se adelantó Así que Claro Tienen el pelo, la cabeza Todavía hay lugar para recibir ponquetazos Ponquetazo, ponquetazo, ponquetazo Ah, primero ella, bueno Más Uy Que Dayan quiere más Uy Ambas, ambas Es doble, es doble Claro Dayan, porque es que Dina tampoco contestó Entonces no hay punto 3, 2, 1, ahora ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay que sepulta! ¡Qué pena! ¡Uy Dina! Ese gallo va a sacar espuela aquí Se lo tiró de lejos Vamos a ver ¡Ay! 3, 2, 1, ahora ¡Uy! Esto sí fue ya Uf Venganza Uy Bueno, pero Dina lo lanza Y Dayan sí se la aplica toda la mascarilla Con masaje facial incluido Este ponquetazo Jueguenlo en casa Bienvenidos todos Este es el chorro del saber Niñas Mucha atención ¿Qué barranquillera afirma que las caderas no mienten? ¡3, 2, 1! ¡Ay! ¡Dina que la quiera! Ahora sí A ver, ya, ya 3, 2 Shakira ¿Segura? Pues tengo la duda entre Carlos V ¿Cómo? ¡Pues qué barranquillera! Yo digo si es niña Shakira ¡Ay, Shakira! Correcto No, no, no No, Dayan es un personaje Dayan puede colocarle el ponquetazo moviendo las caderas Como Shakira en 3, 2, 1 ¿Y Dina qué? ¡Dina! ¡Una hora! ¡Uy! ¡Uy! Pero eso fue con toda Y el punto aquí es ¡Para las cobras! Buen poquetazo Muchas preguntas Hay unas que son muy fáciles Pero a veces la presión El tiempo Los segundos No dan reparo Nueva ronda entre ¡Una hora!